Mérida, 26 grados dólar, 19.87 dólar barra euro, 22 euros con 69 policías municipales realizan una protesta por las condiciones en las que desempeñan sus labores. Cancún, Infocro. Guión Un reducido grupo de policías se manifestó esta mañana por las condiciones en las que según dicen se desempeñan. Se trata de la segunda queja de los policías municipales en lo que va de la administración de Mara Lezama Espinosa en el ayuntamiento de Benito Juárez. En esta ocasión se quejan de las medidas operativas que implementó el encargado de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Jesús Pérez Abarca. El funcionario ya estableció contacto esta mañana con los agentes, que permanecen en los patios de las oficinas centrales de la dependencia. VACTO TOP